Mira, yo creo que el proceso que sucedió en Morena, vimos ahí caras largas cuando se le estaba dando la declaratoria a Sheinbaum. Pues eso habla, yo creo que aquí en Chubá nos dimos cuenta de que Ebrard, lógicamente Ebrard molestísimo, no estuvo. Noronha no podía con su cara, al igual que el ex secretario de Gobernación. Bueno, creemos que ni ellos mismos entienden, la verdad es que no es un tema mucho a discutir. El proceso entre ellos, al haber tanta gente y tantos descontentos, pues la verdad es que nos dice que hay incertidumbre en si la persona que está al frente es la correcta. Yo creo que nosotros ahorita estamos por otro lado, vamos a apoyar porque nos interesa salvar a México, a Xochitl, como comerciantes. No estoy hablando como camarada de comercio, como comerciantes, como empresarios. Y pues la verdad es que eso es en lo que estamos nosotros al pendiente. Y yo nada más.